Es difícil abrir mis ojos y ya no verte Tu olor en la cama aún sigue intacto Te he buscado en mis sueños deseando tenerte Y no encuentro tu rostro por más que trato Aún quedan tus retratos en cada rincón de la casa Y el silencio aún habla de ti Es que sobra tanto espacio desde que no estás Daría todo lo que hoy me queda por tenerte Porque vuelvo a ver Es que me niego a perderte, jamás nunca a verte Me niego a aceptar que el dolor nuestro ya se acabó Es que me niego a perderte, jamás nunca a verte Me niego a aceptar que el dolor nuestro ya se acabó No puedo asimilar que ya tú no estás sin ti nada es igual Sé que por el mundo no hay otra similar Que tú me hiciste que no te puedo olvidar Tú me querías tu manera, mi mente quisiera que otra me quisiera Mi corazón dice que por ti espera que porque volviera daría lo que fuera Pero es que tú chica con ese piquete Dice que me olvidaste y en tus ojos veo que miento Te voy a sacar en mi mente y eso será de repente Y es que me niego a perderte, jamás nunca a verte Me niego a aceptar que el dolor nuestro ya se acabó Es que me niego a perderte, jamás nunca a verte Me niego a aceptar que el dolor nuestro ya se acabó Me está matando la soledad, duele saber que ya no estás Quiero pensar que todo esto es mentira Y al llamarte contestarás, al llegar la noche regresarás Aún podemos intentar, no te alejes de mi vida Llorando de noche, muriendo de día, viviendo esta agonía No puedo entender que ya no seas mía El círculo se cierra y el dolor me entierra Qué difícil es vivir en esta guerra Me niego, aunque digas que estoy ciego Desde que te fuiste soy un andariego A todo compromiso tarde le llego distraído De tu foto no me despego Si tú eres mi vida, ¿por qué me liquidas? Yo no provoque tu partida Necesito tu olor, necesito tu calor Necesito verte encima de mi ropa interior No quedan tus detractos en cada rincón de la casa Y el silencio me habla de ti Es que sobra tanto espacio desde que no estás Te haría todo lo que hoy me queda por tenerte Porque vuelvo es que me niego a perderte Jamás nunca a verte Me niego a aceptar que el dolor nuestro ya se acabó Es que me niego a perderte Jamás nunca a verte Me niego a aceptar que el dolor nuestro ya se acabó La mente no es trago Hace rato que tu mirada me anda diciendo que Me encantaría pasar una noche llena de ¡Jajaja! ¡Bueno! Ella sabe Es el capitán Dobleu En sociedad con Yandel Ustedes saben quienes somos nosotros Me estás tentando Me estás tentando Hace rato que te ando velando Tu cuerpo rozándome Estás excitándome Me estás tentando Hace rato que te ando velando ¿Quién es eso? Tu cuerpo rozándome Tu sabes quién eres eso Estás excitándome Permiso Mi caramelo se suelta el pelo Dale arroz con hielo Dale arroz con hielo Dale arroz pa' el suelo Tú, tú, estamos ready pa' el duelo El fuego, yo le vuelo Ella está en serio Ella es la reina del party ¿Sabes? Como de la vulgaris De la razón variada Al novio tuyo déjalo buscando party Tú, tú, dale pa' el party No me dejo vela No me dejo vela Y déjame echarle por encima no vela Yo pa' el tiburón A comerse la siena ¡Bum, bum! Dale arroz con hielo Me estás tentando Hace rato que te ando velando Tu cuerpo rozándome Estás excitándome Me estás tentando Hace rato que te ando velando Tu cuerpo rozándome Estás excitándome Te estoy violento Cuando te pegas a mi cuerpo lento Cuando suspiras y me da tu aliento No te entiendo No te entiendo Que se adiento Me siento ¡Bum! Llego el chíguera de venga Llego el chíguera de venga Llego el chíguera de venga Más rápido que una mano Relájate pa' tu como de y nada y ensaja Todo este ritmo tienes que bailar a la pala Dele a la depresión Coraje sube la escala Con que tome la maquillaje y la champeta El pantalón me ha prestado El huello en una docena A mí llego tu doctor La mente de la receta ¡Aprieta! Te estás tentando Hace rato que te llamo, bailando Tu cuerpo rozándome Estás excitándome Te estás tentando Hace rato que te llamo, bailando Tu cuerpo rozándome Te estás tentando Te es violento Cuando te pegas a mi cuerpo lento Cuando suspiras en el cuerpo aliento No estoy entiendo Me sediento Me siento Como la palabra se la lleva el viento Tanto W como Jan Derne y Víctor Ennaci Marioso Nos hemos dado la tarea de Sobrepasar los niveles musicales Ustedes saben ya El capítulo de hoy se llama La Maite Maestra Sube, sube Los líderes Ustedes saben Si, es muy viejo El la maestra La maestra La maestra ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!